1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, brazos, otra, camina con ella. Dos, tres, cuatro, cinco y cinco. Un, dos, tres, vuelta. Casi la pareja. Pa' vuelta. Dos, tres, cuatro, cinco y cinco. Un, dos, tres, y vuelta. Casi la pareja. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un, dos, tres, vuelta. Cambi. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un, dos, tres, y vuelta. Casi la pareja. Un, dos, tres, cuatro, six más. Un, dos, tres, y vuelta. Y ahora te guste. Casi la pareja. No, 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 no. Gracias por ver el video.